¡Suscríbete al canal! El plantel de Boca Junior a Puerto Iguazú y de ahí se trasladó a Ciudad del Este para comenzar a partir de hoy lo que será la pretemporada para encarar el nuevo torneo de Primera División, la Copa Argentina y los desafíos del segundo semestre. El equipo de Guillermo Barros Esqueloto llegó en vuelo charter, bajó en el aeropuerto de Iguazú ante gran cantidad de hinchas de Puerto Iguazú y de toda la zona norte de Misiones. Pasó por la ciudad de Puerto Iguazú y ya se encuentra en Ciudad del Este donde hoy comenzarán los trabajos físicos de la exigente pretemporada que pretende el director técnico del plantel de Boca Junior. ¡Suscríbete al canal!